¿Qué es el contenido de una solución? Hablemos ahora de los sistemas homogéneos, particularmente de las soluciones. En este caso, el contenido de determinada sustancia en una solución le vamos a llamar concentración. La concentración siempre se calcula como la proporción entre la cantidad de soluto dividido la cantidad de muestra o de sistema material o de solución. En el caso de soluciones sólidas, las mismas unidades de contenido que recién vimos se pueden aplicar en ese caso. En el caso de soluciones líquidas, que es lo que generalmente en el laboratorio tenemos, vamos a tener distintas posibilidades de expresar esa concentración. La primera que vamos a ver son medidas masa-volumen. La masa de las sustancias de interés se compara contra el volumen total del sistema material o la cantidad total de solución. La unidad más común es el gramo por litro. En el siguiente ejemplo nos preguntan cuál será la concentración expresada en gramos por litro de una solución que preparamos disolviendo 5 gramos de cloruro de sodio y agregando agua hasta completar los 250 mililitros de solución. La concentración la vamos a calcular dividiendo la cantidad de soluto, en este caso cloruro de sodio, 5 gramos, dividido la cantidad de solución, que en este caso son 250 mililitros. Si queremos la expresión de la concentración en gramos por litro, lo que tenemos que hacer es transformar los 250 mililitros a litros. En este caso el resultado sería 0,250 litros. Haciendo ese cociente nos da como resultado que la solución tiene una concentración de 0,02 gramos por litro. Si la concentración de esta solución la queremos expresar como porcentaje más a volumen, lo que debemos hacer es dividir la cantidad de cloruro de sodio expresada en gramos entre la cantidad de solución expresada en mililitros y multiplicarlo por 100. El resultado sería que la concentración en porcentaje más a volumen es 5 gramos dividido 250 mililitros por 100. Por lo tanto, la concentración expresada en porcentaje más a volumen de esta solución es 2%. Existen otras formas de expresar la concentración de las soluciones. Por ejemplo, las medidas volumen-volumen. Es muy similar a lo que recién vimos en las medidas de masa-masa, pero en este caso expresando la cantidad de soluto y la cantidad de solución en unidades de volumen, mililitros o litros. Tenemos entonces el porcentaje volumen-volumen, las partes por millón, volumen-volumen, por ejemplo, microlitros dividido litros. Y otra forma de expresar lo que no hemos visto hasta ahora es la notación de razones. Por ejemplo, cuando se habla de una mezcla de metanol-agua 1-2. ¿Esto qué significa? Que por cada parte de metanol vamos a tener dos partes de agua. Por último, tenemos las unidades de concentración expresadas como medidas de un número sobre volumen. Ejemplos de este tipo de unidades de concentración son la concentración molar y la concentración normal. Vamos a ver solamente la concentración molar. ¿Cómo hacemos para calcular la concentración molar de una solución? Necesitamos saber la cantidad de soluto expresada en mol y la cantidad de solución expresada en volumen. En el laboratorio, la cantidad de soluto generalmente la medimos en una balanza, por lo tanto, vamos a conocer su masa, no la cantidad de sustancia expresada en mol. Para poder determinar el número en el que tenemos que expresar la cantidad de soluto, el número de mol, lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad de masa en gramos entre la masa molar de la sustancia que está expresada como gramos por mol. De esa manera, la concentración molar se puede calcular dividiendo la masa entre la masa molar por el volumen expresado en litros. En este ejemplo, nos piden calcular la concentración molar de una solución preparada disolviendo 160 gramos de perclorato de sodio en agua hasta obtener 400 mililitros de solución. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la masa molar del perclorato de sodio. Esto tenemos dos posibilidades. O sumamos las masas molares de todos los átomos que lo forman o buscamos en tablas. En este caso, ya nos dan el dato de la masa molar del perclorato de sodio, que es 122,5 gramos por mol. La concentración molar de la solución vamos a calcularla entonces dividiendo el número de mol de perclorato de sodio sobre el volumen de solución. ¿Cómo calculamos la cantidad de perclorato de sodio expresada en mol? Dividiendo su masa, en este caso 160 gramos, entre su masa molar, 122,5 gramos por mol. El resultado es que lo que disolvimos fueron 1,3 mol de perclorato de sodio. Ahora sí estamos en condiciones de calcular la concentración molar, dividiendo esa cantidad de sustancia expresada en mol entre el volumen de solución expresada en litros. Recuerden que el dato es que el volumen de solución son 400 mililitros. Para expresarlo a litros lo tenemos que dividir entre mil, o sea que lo que vamos a tener como volumen de solución son 0,400 litros. El cálculo de la concentración molar de esta solución se realiza entonces dividiendo 1,3 mol de perclorato de sodio entre 0,400 litros de solución. La concentración molar de esta solución será entonces 3,3 mol por litro, o lo que es lo mismo, 3,3 molar. Ich my 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 gonna mon Allen. my my my- my 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 of my mas my 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 there. In depression? Inventaide. Gracias por ver el video